En esta ocasión estamos haciendo un recorrido por la zona baja de la más conocida como la montaña en el valle de Zapotitán nos cuentan mis buenos amigos que en este lugar es donde antes era una una laguna más bien aquí estamos muy cerca del lugar donde nace el río sucio en Zapotitán La Libertad El Salvador la zona es agrícola cultivo de arroz ahí vemos una combinada también agrícola vemos que el sector de Zapotitán la mayoría de parcelas son agrícolas cultivadas con arroz muestra es que ahí pudimos ver una combinada la que corta el arroz ahí vemos también que han cortado un arroz estoy pasando una parte que le llaman paso hondo es donde nace el donde nace el río sucio aquí nosotros le llamamos el cañón helado ahí vemos cultivo de arroz cultivo de arroz vemos que Zapotitán es símbolo de producción en el área del arroz y sin agregar sin agregar algo más ahí vemos también cultivo de maíz o agregando algo más perdón vemos el cultivo del arroz en las respectivas bordas porque la mayoría de la tierra es muy húmeda franco franco lodoso ya les voy a enseñar el río donde nace el río sucio acá estoy lo que es paso hondo ahí vemos el río muy chiquitito el río aquí este es el este es un puentecito que hay por acá donde tiene el agua de esos de esas rocas de esos vertientes más bien ahí nace y estamos en digamos en lo mejor del invierno y vemos de que el río no es tan vacío solo lo que nace nada más estamos caminando lo que es en vehículo para para mostrarles más como es mi lindo el salvador aquí en zapotitán estamos pasando paso hondo ahí vemos pajaritos ahí vemos cultivo de arroz pajarito el que come el arroz también ahí vemos en la sombra aquí ya cortaron el arroz aquí está tiernito un paseo sobre la zona agrícola en zapotitán estamos paseándonos en la parte de paso hondo ahí al fondo podemos ver todavía de ese árbol que llaman aguijote que ese se da solo en pantano ahí donde nace el agua ahí están los richuelitos naciendo del agua las respectivas sequias que conducen el agua hacia el hacia el río donde nace el río río sucio como antes lo mencionábamos para toda mi linda gente en youtuber así es de lindo zapotitán el valle de zapotitán que antiguamente le llamaban la montaña porque cuentan nuestros abuelos que que aquí era una montaña donde no se podía cultivar al menos se podía pasar con con bestia digamos a lo rústico pero hoy en día todas las calles prácticamente están están accesibles donde puede pasar vehículo quedamos en paso hondo Esta calle nos lleva para Puente Mocho Y esta que estamos viendo acá Nos lleva para lo que es el remolino Rumbo al remolino Todo lo que vemos es agrícola Y lo podemos constatar Que está sembrado de arroz Cultivo de arroz Ahí no se ve más otro cultivo que solo arroz Así es de productivo El valle de Zapoditán Con el cultivo del arroz A lo lejos podemos ver Solo cultivo de arroz Ahí vemos una llanura de palos de mango Muy sabroso Esa cosecha de mango Que se da por la época de verano Por marzo, abril Y ahí en el fondo vemos Solo cultivo de arroz Un pequeño recorrido por las calles De la zona baja En Zapoditán Y ahí vemos Lo que vemos en el fondo Essa, también es la tribuna Puente no Tbs al lado que queramos ver solo cultivos de arroz podemos percibir al lado que queramos ver